Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Leo Fernández, sin interés de jugar en Tigres. Desde las oficinas del equipo de Tigres, están ansiosos por tener en el próximo torneo Apertura 2020 para tener al mediocampista uruguayo, de 21 años, Leonardo Fernández, quien ahora es el futbolista más destacado dentro de la Liga MX en el clausura 2020, además siendo el más destacado dentro de los Diablos Rojos del Toluca, pero las cosas podrían ser distintas. De acuerdo con el diario El Universal, la intención del uruguayo o lo que se está manejando en su entorno es que no tiene la intención de jugar en los Tigres, pues no desea permanecer por mucho tiempo dentro del fútbol mexicano y tampoco tiene el deseo de llegar a la MLS de Estados Unidos, pues su mayor deseo es marcharse a Europa. La oferta del Benfica de Portugal es una de las primeras que ha tenido su agente sobre la mesa. Se dice que aunque hay compromiso con los universitarios, la meta está en irse para Europa y nadie puede cambiar la mentalidad que tiene Fernández de salir hacia el viejo continente antes de ser parte de la plantilla felina. Se ha indicado que Tigres le ha puesto una cláusula de 15 millones de dólares a Leo Fernández para salir del equipo, por lo que si el futbolista desea salir a Europa, deberá buscar a un club que se interese en poner esa cantidad de dinero para sacarlo del fútbol mexicano. El atacante Leo Fernández tiene apenas 10 partidos disputados en la Liga MX con el Toluca y ha logrado 8 goles con los del Estado de México, cerca de liderar a tabla de goleo. Y Toluca no desea cambiar a Felipe Pardo por Renato Ibarra. A pesar que los diablos rojos del Toluca han fracasado durante las últimas temporadas en su búsqueda de llegar a la liguilla, pero han logrado encontrar a un buen refuerzo con el colombiano de 29 años, Felipe Pardo, quien llegó a la institución en enero del 2019, equipo como las Águilas de la América, han puesto sus ojos sobre el futbolista que tiene desequilibrio y gol jugando por la banda derecha. De acuerdo con el diario Récord, por otro lado, las Águilas se mantienen firmes en la intención de poder vender al mediocampista ecuatoriano de 29 años, Renato Ibarra, esto luego de haber estado relacionado en una problemática de violencia doméstica con su actual pareja, que lo ha llevado a ser separado de forma definitiva del club, azul crema, y quieren llenar el hueco que dejará el jugador, ya pensando en lo que será la apertura 2020. Sin embargo, la fuente apunta a que en el caso concreto del Toluca, no están dispuestos a negociar a Felipe Pardo como intercambio por el ecuatoriano Renato Ibarra, esto debido a los incidentes familiares que atravesó a inicios de marzo pasado, mismos que lo llevaron a estar siete días detenido como presunto culpable de haber golpeado a su pareja. Su reputación sería la causante para detener este intercambio. Felipe Pardo vive su tercer torneo con el Toluca, tiene 37 partidos disputados dentro de la Liga MX, y ha anotado seis goles para el equipo del Estado de México, mismo que llegara procedente del Olympiacus de Grecia. Lo hizo en calidad de jugador libre y tiene contrato hasta junio del 2022. Por su parte, Renato Ibarra es un activo importante para el América, pues su carta está tasada entre 5 y 6 millones de dólares, por lo que desean sacar provecho que sigue siendo un jugador en su poder.